La violencia obligada la trata de personas con fines de explotación sexual, sobre todo de mujeres y niñas en Tlaxcala en general, tiene que ver con una característica que tienen los municipios de la zona sur del estado que es la producción de padrotes. Esta producción de padrotes tiene como característica principal la enseñanza de niños y jóvenes de algunas habilidades que yo llamo el sentido práctico de la explotación para que ellos puedan identificar a las mujeres vulnerables y mediante algunas claves, unas formas de actuar ellos puedan reclutarlas, principalmente ligados al amor. El papel que tienen los varones, yo los puedo definir como tres fundamentalmente. El primero es la normalización de la violencia ligada a la prostitución, el que todos los hombres sepamos de la existencia de la prostitución y que se nos haga normal que haya hombres que prostituyan y hombres que consumen esos servicios de prostitución. Ese es el amplio número de hombres que hay. Luego tenemos los hombres que directamente demandan esos servicios sexuales y que tienen que ver con una construcción de la masculinidad que nos ha otorgado, entre comillas, el derecho de poseer los cuerpos y las vidas de las mujeres y se nos hace normal. Y el otro papel importante es el de los proxenetas que tienen toda una serie de enseñanzas para aprender a prostituir mujeres. Yo diría, ¿qué sentía antes? En la normalización de la violencia, el sentimiento siempre ha sido así, así seguida y con el argumento de que es el oficio más antiguo del mundo, entonces no hay ningún problema. El problema viene cuando yo empiezo a identificar que eso es una violencia de género, una violencia extrema contra las mujeres y entonces sí el sentimiento que te genera en la construcción que tengo de masculinidad es un enojo, ¿no? Que también es una respuesta del sistema patriarcal. Y este sistema no nos lleva a ser honestos con nuestras emociones. Lo que me genera, ya después de trabajar mi violencia, es tristeza. La tristeza es saber que es una forma en cómo hemos ido controlando y generando poderes sobre las mujeres y que ha generado una enemistad histórica con ellas. Entonces, el sentimiento que me genera es de tristeza. El principal reto que tenemos los varones para poder transformar nuestras masculinidades es ser honestos con uno mismo, es decir, identificar las emociones y cómo nos hemos ido construyendo en relación con las mujeres a partir de una educación emocional. Uno de los ejes fundamentales para transformar nuestras masculinidades es el trabajo emocional, es decir, generar una estrategia que no solo tiene que ser individual sino tiene que ser colectiva del trabajo con nuestras masculinidades y dejar fuera todas las ambigüedades que se dan en la educación sexual, que es el otro eje, ¿no? El reto es transformar nuestra educación emocional para que podamos generar relaciones de intimidad con nosotros mismos, con otros varones y con las mujeres principalmente. para generar diálogos. El papel del Estado como un agente de gobierno, en este caso el Estado de Tlaxcala, es fundamental porque sin las estructuras del Estado no podemos hacer mucho, no podemos llegar a muchas personas partiendo del eje que decía de la transformación emocional y de educación sexual. Si no llegamos a este sector que está ahí cautivo, en las escuelas, ¿no? Desde la primaria, secundaria, preparatoria y universidades, si se establecen estos ejes de transformación educacional vinculado a la emocional y la sexualidad, no vamos a poder hacer nada. Lo que se tiene que hacer es una serie de talleres para identificar a la prostitución como una forma de violencia contra las mujeres y que atenta contra la dignidad humana. Otro elemento importante también para poder erradicar la prostitución y la trata de personas con fines de explotación sexual es el papel del Estado en el nivel legislativo. Es decir, crear una ley de sanción al prostituyente o mal llamado cliente. El prostituyente tiene un papel importante en la creación de la demanda y en que se sigan reclutando mujeres para la explotación sexual. Alguna vez, alguno de los padres a los que entrevisté me decía, aunque nos metieran todos a la cárcel, va a haber otros hombres que van a seguir reclutando mujeres y prostituyéndolas porque hay hombres demandando. ¡Gracias!